Te quiero, dijiste Tomando mis manos entre tus manitas De blanco marfil Y sentí en mi pecho Un fuerte latido Después de un suspiro Y luego el chasquidor De un beso febril Muñequita linda De cabellos de oro De dientes de pelas Rabios de rubí Dime si me quieres Cómo yo te quiero Si de mí te acuerdas Cómo yo de ti A veces escucho Un eco divino Que el muerto en la brisa Parece decir Si te quiero mucho Mucho pero mucho Tanto como entonces Siempre hasta morir Dime si me quieres La La Música Que el muerto en la brisa Parece decir Quiero mucho Mucho pero mucho Tan tonto como entonces Sientas que a morir Amoridad Gracias por ver el video